... Esta es como una charla hermana de la charla de lunes, es como un díptico. En la charla de lunes, en realidad, el tema fue la cátedra y tratar de entramar todo el concepto de pedagogía del proyecto de arquitectura que tenemos en una red más amplia pensando en la idea de práctica. Y hoy me concentraría un poco en hablar de algunos conceptos. Mi idea fue juntar los conceptos que usamos por primera vez para ver qué pasaba. Voy a tratar de... No va a ser una charla para definir específicamente los conceptos, sino hacer como un barrido por los conceptos que usamos, que son centrales a nuestra práctica pedagógica en el taller y a la práctica del proyecto de arquitectura. Y entonces, un poco contar esto de que esta rareza que tenemos que nuestra materia forma parte de un área que se llama Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, cuyo objeto de estudio, el proyecto arquitectónico, hasta ahora, yo no he encontrado ninguna definición. En los documentos, incluso oficiales de la facultad, no hay ninguna definición del proyecto arquitectónico. Es decir, somos un área que no tiene definido su objeto de estudio, lo cual me parece rarísimo. Si yo les pregunto a ustedes qué es un proyecto de arquitectura, me dirán un montón de cosas, pero no sé de dónde lo habrán sacado, digamos. Si alguna vez le han definido el proyecto arquitectónico. Entonces, yo quiero ahora, primero que todo, proponer una definición del proyecto arquitectónico. Propongo definir al proyecto arquitectónico como el proceso de formalización de dispositivos espaciales. Proceso lo cubre la clase del lunes, porque ya explicó el TUSER que es un proceso, una práctica, es un proceso. Entonces, ahí tendríamos al TUSER para tratar de entender qué significa proceso. Sabemos que un proceso necesita de procedimientos, de técnicas, de operaciones y sobre todo un resultado final de utilidad social. Entonces, tendríamos esa idea de proceso por ahí. La idea de formalización tiene que ver con, bueno, esta práctica, una práctica específica. Y para definir formalización deberíamos hablar de la gestalt, es decir, la teoría de la forma, y podríamos hacer una teórica de dos horas hablando de eso. Dispositivo es una palabra mucho más complicada, es un concepto mucho más complicado. Deberíamos hablar de por lo menos tres filósofos. En realidad, entre Deleuze y Foucault nos quedaríamos. Pero en esos dos filósofos tendríamos por ahí una triada de conceptos entre diagrama, dispositivo y artefacto. Bueno, nos quedaríamos ahí. Y habría que definirlo bastante extensamente. Sería otra charla más. Pero no de cualquier dispositivo, sino de dispositivos espaciales. Entonces, ahí habría que definir el término espacio. Hoy, si aceptamos la definición de proceso, o más o menos lo que nos queda de proceso que definí el lunes en la clase con Althusser, hoy simplemente vamos a hablar un poquito de espacio, pero quedaría un montón por definir. Pero si me aceptan esta definición, si aceptan esto, el proyecto arquitectónico es un proceso de formalización de dispositivos espaciales. Y busco dispositivos espaciales para no decir edificio, que sería ya como demasiado acotado. Pero un edificio es un dispositivo espacial. Hay otras cosas que pueden ser dispositivos espaciales. Una exposición temporaria puede ser un dispositivo espacial. Un paisaje puede ser un dispositivo espacial. Una instalación puede ser un dispositivo espacial. Un edificio es un dispositivo espacial. Pero la arquitectura organiza el ambiente en una forma mucho más amplia que solamente edificio. Y entonces después, lo que traté de explicar el lunes es nuestra pedagogía del proyecto arquitectónico y la definí como una práctica diagramática para desarrollar la imaginación espacial. Eso fue todo lo que hablé el lunes. Entonces ahora ya podemos empezar a juntar un poco las dos. Y necesito que me vayan aceptando algunas definiciones para después avanzar. Digo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en la pedagogía del proyecto? El momento propositivo del proyecto. Aquel en donde se propone algo. El momento en el que avanza el proyecto. Entonces yo propongo esta definición para que nos pongamos un poco de acuerdo en qué es lo que voy a decir hoy. El momento propositivo del proyecto arquitectónico... El momento propositivo del proyecto arquitectónico es aquel en que la imaginación arquitectónica avanza por medio de operaciones de transposición formal transformando material cultural diverso en nuevos dispositivos espaciales. Entonces la imaginación arquitectónica funciona como esta máquina que va recopilando información dispersa y articulándola para organizar la materia en nuevos dispositivos espaciales. Algunos de esos materiales son intrínsecos de la arquitectura, son disciplinares y algunos otros son material exterior que se incorpora a la arquitectura. Y las transformaciones materiales que definen la práctica del proyecto arquitectónico ya vimos que una práctica es una relación activa con lo real. Es una relación activa de transformación de lo real. Entonces son transformaciones materiales. Las transformaciones materiales que definen la práctica del proyecto arquitectónico se desenvuelven en la interacción entre técnicas de prefiguración y operaciones formales. ¿Se acuerdan que en nuestra caja de herramientas están las técnicas de representación que nosotros decimos que como las estamos usando para el proyecto de arquitectura son de prefiguración, hay operaciones formales y conceptos. En la interacción entre técnica y operación aparecen las transformaciones materiales, es decir, las transposiciones formales, y así se desenvuelve la práctica del proyecto arquitectónico. Y simplemente recordar esta idea de la práctica como una relación activa con lo real, la teoría como una caja de herramientas que nos permite abstraer y singularizar, la teoría siempre en relación con un archivo que tiene que ver con procedimientos de lectura de la realidad para transformar la realidad en herramienta para la práctica, y nuestra caja de herramientas con técnicas de representación, que sería otra teórica que sería muy interesante de armar, una de operaciones formales que sería muy linda de hacer, y la de conceptos arquitectónicos que es la que estaríamos dando hoy. Por supuesto que no voy a hablar de todos los conceptos arquitectónicos, voy a hablar solo de cinco, y son los que usamos nosotros, los que más nos sirven en nuestra caja de herramientas. Cada uno tiene el derecho de poner los que quiera. Entonces, yo voy a hablar de estos cinco conceptos hoy, transposición, imaginación, diagrama, espacio y tectónica, y en ese orden, que es lo que me permite a mí articular un discurso sobre la pedagogía y sobre la práctica del proyecto arquitectónico. Y empecemos con el primero, transposición. ¿Se acuerdan que yo les mostré este diagramita el otro día, tratando de explicar casi que es un diagrama de un cuatrimestre, un cuatrimestre en el que pasamos haciendo una serie de operaciones en abstracto, y que lentamente vamos agregando singularidad y arquitectura para pasar a hacer una serie de transformaciones finales, ya más arquitecturizables, digamos, para terminar con el proyecto final, el resultado del proyecto arquitectónico, que sería ese nuevo dispositivo espacial. Cada uno de esos puntos, imagínenselo como uno de nuestros apuntes, o en especial, o mejor, como cada uno de los procedimientos que proponemos en los apuntes. En el primero sería, por ejemplo, lea esta instrucción y haga una maqueta, pasas del primer punto al segundo. Cada uno de esos movimientos es un movimiento de transposición, porque incluso el inicio viene de otro lado, y uno está transformando material, y generalmente como estamos haciendo cosas reales, porque nuestra práctica es una relación activa con lo real, hay material, hay evidencia de esas transformaciones. En cada una de esas transformaciones o operaciones de transposición formal intervienen técnicas de representación, operaciones formales, conceptos arquitectónicos, a veces vamos al archivo a buscar un precedente, a veces vamos al archivo a buscar un texto, etc. Entonces, ¿qué es transposición? Transposición. Transposición es un concepto que voy a tener que estudiar un poquito más, porque después de pasarle esto a un psicólogo que piensa bastante, me viene a decir que transposición es un concepto central en Freud. Se lo dije esto a otro psicólogo también que piensa bastante, y me hizo una carita, como diciendo, en realidad es un verbo en alemán, está como muy disputada la traducción de esa palabra que Freud usa, pero tiene que ver con la lógica de los sueños, los sueños funcionan por desplazamiento y condensación. Entonces, por eso hay que interpretarlos a los sueños. Entonces, hay desplazamientos, eso sería una transposición en términos psicoanalíticos. Entonces, vamos a hablar un poquito más de... Tengo que estudiar, cuando estudie eso, vengo y les digo. Por ahora fui al diccionario, para ponernos de acuerdo en qué significa. El diccionario de la Real Academia, como siempre, no ayuda mucho, ahora los tweets están cada vez más divertidos, pero en realidad no ayudan mucho. Son definiciones medio como rígidas. Pero bueno, es un verbo transitivo y me encanta de dónde viene. Viene del latín de préstamo, de prestar, de tomar prestado. Como que tomo prestado, se lo saco al dueño y lo uso yo. Y uno a veces cuando toma prestado un libro no lo devuelve nunca. Entonces, hay algo de apropiación que me gusta mucho en el término. Después es trasladar o cambiar. Y me gustan los ejemplos que ponen. Transpuso a la poesía los principios del arte musical. Entonces, ahí sabemos que tiene que ver con las lógicas de transformación plástica. Pasar a la poesía algo que viene de la música. Entonces, por eso esta lógica como... Deleuze diría desterritorializar y reterritorializar. El territorio, acá habría dos territorios, poesía y arte musical. Primero hay un movimiento de desterritorialización, es decir, paso de la música y lo traigo, y después lo convierto en poesía. Eso es reterritorializar. Eso es una transposición. Y formal, porque estoy cambiando de lógicas formales. Estoy pasando de una lógica de música, hay ritmo y repetición, a una lógica de música, hay ritmo y repetición, pero en palabra y no en sonido. Traspasar, ir de un lado al otro de una cosa. Entonces, me gusta también porque significa casi que avanzar. Yo traspaso para avanzar, no para retroceder. ¿Se entiende? Siempre estoy como yendo a un nuevo territorio con la transposición. Antes de transponer los umbrales de esta última parte de nuestro estudio, será bueno intentar una breve recapitulación. Es decir, antes de pasar a otra cosa, entonces, evidentemente, transposición te lleva a otro lugar, que es un lugar que está más adelante, que es todavía desconocido. Proyecta, es proyectivo. Y después, esta frase, que está buena, trasladar un fragmento musical a una tonalidad distinta. Entonces, evidentemente, un cambio formal. Es lo mismo, pero distinto. Por eso yo podría decir que Baster y compañía hicieron lo mismo, pero distinto. Básicamente hicieron una transposición formal de sus operaciones. Lo que habían hecho en planta para conformar la masa, lo usaron en corte para conformar el espacio. Eso es una transposición formal. Me sirve mucho más la definición de Webster, porque los americanos, los anglosajones, son mucho más precisos con sus palabras. Entonces, transponer, y viene, y esto de acá, la definición de arriba, se usa en ingeniería genética. O sea, hay una práctica específica, que ya tiene este verbo, instalado en sus formas de trabajar. Cambiar el orden relativo, no, cambiar el lugar relativo o el orden normal. Alterar la secuencia. Y ustedes saben qué pasa cuando uno altera la secuencia genética de algo. Transforma el resultado. Crea un nuevo organismo. Entonces, hay algo de eso que está muy bien, porque tiene que ver con las reglas, con lo que algo se hace. Es transformar las reglas con lo que se está conformando algo. Hay un proceso de conformación, y yo opero en el proceso de conformación para transformar el resultado. Entonces, esa definición de transposición es excelente para lo que nosotros estamos tratando de decir. Después, cambiar en forma o naturaleza. Tiene que ver con transformación. Todo lo que estamos operando son transformaciones, transformaciones materiales, con evidencia concreta. Pasamos de una línea de grafito en un papel a un cartón en el espacio. Pasamos de un cartón a una línea en el papel. Pasamos de unos códigos binarios en computadora a imprimir en el papel y a dibujar arriba. Esas son todas transformaciones materiales. No hay nada conceptual, no hay nada abstracto. Es todo concreto. Y hay evidencia concreta de las transformaciones. Y eso es lo que hablamos en el tablero. Porque en el tablero no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de lo que está ahí arriba. Por eso ahora van a ver en negrita, en los apuntes del cuatrimestre, que dice que no vamos a hablar si no está impreso. O no vamos a hablar de algo abstracto en la pantalla. Porque si no estamos hablando al pedo. Hay que hablar de la evidencia concreta de la transformación. Eso es hacer un análisis concreto de la práctica concreta de transformación. Esta otra. Presentar en otro lenguaje. Estilo o manera de expresión. Sería traducir. Podés cambiar de lenguaje o podés cambiar de forma, de estilo, de manera de expresión dentro del mismo lenguaje. ¿Se entiende? Y también toda traducción es una transformación. Hay esta frase que dice el traductor traidor. Nunca es lo mismo. Siempre se pierde algo en la traducción. Perdido en la traducción. Borges, por ejemplo, no traducía los poemas en el sentido gramatical del poema, sino que buscaba la idea del poema. Él transmitía la musicalidad. Él transmitía la poesía del poema, no el poema. Y por ahí lo que escribía era otra cosa. Era un poema de Borges, en español. Pero no tenía nada que ver con el original. Entonces, eso es transponer. Es traducir. Transferir de un lugar o período a otro. Y eso es lo que me gusta porque es tanto... Es desplazar. Entonces, transformar, traducir y desplazar. Los tres funcionan. Y me gusta porque es tiempo y espacio. Es lugar y período. Entonces, podés agarrar algo que fue hecho en el medioevo y lo traes acá. Ustedes están trabajando en algunas cátedras de historia hablando de temas de la arquitectura. Un tema de la arquitectura no es más que cosas que se han trabajado en distintos períodos históricos. Y podemos hablarlo. Entonces, operativamente, para el proyecto arquitectónico, sacar algo del pasado y ponerlo en el presente es también una transposición. Pero también lo podemos cambiar de lugar. Podemos traer una casa de sisa acá. Y ahí ya empezamos a hacer transformaciones. Porque, evidentemente, si la vamos a construir, no podemos construirla como sisa. Tenemos que ver el clima. ¿Se entiende? Entonces... Y esta es un poco la misma que leíamos en español antes. Escribir o tocar una composición musical en un tono diferente. Entonces, hay un cambio total, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero es totalmente distinto. Suena más agudo, suena... Y lo otro sería el timbre. Es decir, algo que está escrito para piano, tocarlo en guitarra. ¿Se entiende? Bueno, todo eso son transposiciones formales. ¿Y por qué nos interesa eso? Volvemos a esta frase. El momento propositivo del proyecto arquitectónico es aquel en que la imaginación arquitectónica avanza por medio de operaciones de transposición formal, transformando material cultural diverso en nuevos dispositivos espaciales. Es a través de las transformaciones materiales que acabamos de ver, tienen evidencias concretas, que la imaginación arquitectónica avanza. Es decir, descubre. Vienen juntas una cosa con la otra. Entonces, ahora vamos a tener que ver qué es imaginación. O qué nos sirve... Para qué nos sirve hablar de imaginación. Porque se acuerdan que habíamos dicho que lo nuestro era una práctica diagramática para desarrollar la imaginación arquitectónica. De ustedes. Estamos hablando de un sujeto. Ahí nos sirve la idea del sujeto colectivo de Alan Badiou. Ustedes son individuos que tienen intereses de otras cosas, pero ahora entran a la Facultad de Arquitectura y hay un sujeto colectivo que se llama arquitectura, cuyo material de trabajo es el espacio y ustedes no tienen ni idea de qué es el espacio. Y por supuesto, menos... Algunos tendrán más imaginación espacial que otros porque algunos tendrán una inteligencia más espacial que otros, pero yo, por ejemplo, no tenía ninguna. Ninguna. Cero. Nada. Nada. Y nunca me enseñaron. O sea, que yo tuve que ir a los golpes tratando de entender qué era el espacio y cómo se imaginaba el espacio. Entonces, toda nuestra pedagogía es en realidad una lucha personal contra mis frustraciones para no trasladársela a una generación más chica. Entonces, ¿cómo hay que enseñar imaginar espacios? ¿Para qué? Para organizar dispositivos espaciales. Entonces, acá surge dos lecturas recientes que voy a empezar a mezclar. En esta charla voy a mezclar dos lecturas recientes. Esta fue del año pasado. Michael Hayes es un profesor de Historia de Harvard. Fue director de su maestría teórica. Y este es el título, Imaginación Arquitectónica, de un curso que está en la web. Ustedes pueden hacerlo si quieren. Sale gratis si ustedes no quieren el certificado. Y sale 100 dólares si ustedes quieren un certificado de Harvard. Y está muy bien el curso. Y en el curso hay clases cortas de Michael Hayes, que es una delicia escucharlo. Y clases cortas de... ¿Cómo se llama el otro profe? ¿El francés? Antuapicón, Crack Total. Y después una chica que es la directora del doctorado. Y son unas clases maravillosas que lo que van desarrollando es qué es la imaginación... Digamos, en distintos capítulos, la imaginación arquitectónica. Explicando qué es la imaginación arquitectónica. Así que yo no tengo todo ese tiempo. No hice el curso. Vi solo la primer clase. Mi intención es hacer el curso. Y esto sale de una transcripción, una traducción de la transcripción de la primer clase que hice yo. Y él nos dice... Está hablando en Harvard, en una de las plataformas del GSD, que es un espacio muy bonito. Y él con mucha calma empieza a hablar y nos dice... Necesitamos el concepto de imaginación si queremos tratar a la arquitectura como un modo de conocimiento. Si hay una facultad de arquitectura, si hay universidades, si hay carreras, evidentemente la arquitectura es un modo de conocimiento específico. Entonces él dice... Necesitamos la imaginación. Los filósofos clásicos decían que el alma nunca piensa sin fantasmas. Los que nos dicen que el pensamiento necesita de una imagen. Para pensar necesitamos imágenes. La imaginación llena el espacio que va de la percepción al entendimiento. Entre ver y entender. Hay un momento en que el lenguaje todavía no actúa. Ahí es donde actúa la imaginación. Ese es el espacio mental. Y ahí se crean imágenes. Entonces, Hayes nos ayuda un poquito a discernir qué es la imaginación. No es percibir y no es recordar. Porque para percibir tiene que haber algo. Para recordar tiene que haber habido algo. En cambio, la imaginación crea la imagen. La imaginación es pura potencia. Y entonces, aquí, rápido, Hayes nos lleva a Immanuel Kant, que fue, digamos, es el filósofo moderno que recupera el concepto de imaginación, que es un término aristotélico. O sea, ya los filósofos clásicos griegos hablaban de imaginación. Entonces, Kant dice que entre la experiencia y el conocimiento, entre el mundo sensible y los conceptos, está la imaginación. Y hay que pensarlo como, en realidad, el texto de Ritbo que estamos leyendo con los docentes habla, da la idea de algo así como una vibración. En los griegos, la imaginación tenía que ver con el entusiasmo. ¿Vieron esa frase? El desborde de imaginación. Un desborde imaginativo. Porque la imaginación era como esa fuerza vital, desbordante. Digamos, como esa alegría. Tenía que ver con el placer también, con lo dionisíaco. Entonces, habría que imaginar a la imaginación como esa máquina exploradora del mundo que crea imágenes donde las palabras todavía no funcionan. Aunque no están así porque también crea esquemas para después encontrar las palabras. Porque si no, sería todo un sinsentido. Entre el sentido y el sinsentido está la imaginación. Pero a veces la imaginación encuentra un límite. Es lo que Kant después llama el sublime. Ahí los chicos hablan de sublimidad. Les quiero decir que sublimidad no existe. No sé quién hablaba por ahí de sublimidad. No existe. Lo sublime sí existe. Es un término filosófico y Kant lo usa. Y lo sublime es el límite de la razón. Es el infinito, pero no el infinito matemático ni el infinito espacial. Es el infinito de cada cosa. En cada cosa está el infinito. Las infinitas posibilidades de cada cosa. Es lo que, digamos, la imaginación puede imaginárselo, pero el lenguaje todavía no lo puede articular. Entonces, ahí ven a la imaginación como esta máquina de, básicamente, de ampliar el mundo. Entonces, entre la... Y lo que dice Hayes, todo lo que dice Hayes y en lo que se basa, digamos, todo este curso de Harvard, es que hay una imaginación específica que es la imaginación arquitectónica. Y después, en otro momento, a la hora de práctica de la imaginación. Entonces, ahí juntamos y traemos lo que dice Althusser y, evidentemente, si es una práctica, la podemos practicar y hay procedimientos, operaciones, técnicas para desarrollarla. ¿Se entiende? La creatividad se desarrolla. Entonces, me sirve también para entender que la práctica es un proceso para eliminar la lógica del autor. Y ahí eliminamos la lógica de la inspiración. ¿Qué es eso de la inspiración? La chispa divina. Bueno, Dios no existe. No hay inspiración. O si bien hay muchos momentos de intuición que están entramados en una práctica. Entonces, desarmar la lógica del autor funciona porque si no, yo no podría enseñar arquitectura. No podría haber una facultad de arquitectura. Seguiría viendo ateliers. Entonces, me voy a estudiar con un tipo, como la película esta del baterista, y que me trate mal porque, en total, él sabe. Hay un saber oculto, un oráculo. He tenido muchos problemas en esta facultad por esta idea. La idea del artista inspirado que tiene que traspasar su inspiración a gente apasionada. Y si el flaco quiere aprender arquitectura y nada más, ¿por qué no puede? Si esto es una práctica, una disciplina, una profesión, esto no es... Acá nadie es... Todos somos artistas, digamos. Todos somos artistas. Se terminó esto del genio. Entonces, es muy importante esto porque, en realidad, democratiza, democratiza, colectiviza un saber y todos formamos parte de una práctica. Por supuesto, algunos la harán mejor que otros, algunos tendrán más ganas de hacerla que otros, pero eso del autor y la firma no va, porque, aparte, eso no se puede enseñar. No podría haber una facultad de arquitectura si esto fuera subjetivo, inspiración y comunicación con la Pachamama o no sé qué cosa. Entonces, acá me sirve esta otra lectura de Ritbo para explicar esta idea de la imaginación productiva. Kant es un tipo muy complejo porque, al parecer, usa imaginación varias veces, tiene varios libros, crítica de la razón pura, bueno, tiene varios y se va contradiciendo, es como que va avanzando. y Ritbo está muy bien porque le encuentra como puntos de contradicción a Kant. Pero fíjense esto que dice, puedo caracterizar a la imaginación productiva, el nivel más alto de la imaginación, según Kant, como un movimiento oscilatorio, como un salto, incluso como un brinco entre puntos fijos y contrastantes. Es el diagrama que les mostré, es transposición, pasás de punto a punto. Cuando yo digo que vos estás haciendo un corte y nosotros te pedimos una axonometría y te estoy diciendo que estás imaginando entre técnicas de representación porque hay un vacío, porque hay un momento en el que vos, el proyecto está pasando del corte a la axonometría, está en un vacío, está en un salto, está en un brinco. Hay un momento en que el proyecto no está. Ahí es donde funciona la imaginación. ¿Cómo? A través de transposiciones formales, porque tampoco es que hay un vacío total, hay evidencia. Viene de un lado, va a un lado y yo estoy operando a través del diagrama claramente con ciertas lógicas. Entonces lo puedo compartir. Los manías son cinco, si no pudieran hablar de lo que están haciendo no podrían haber hecho el proyecto. ¿Se entiende lo que digo? Entonces se convierte en comunicable de alguna manera esa operación. que propongan un fundamento sobre un fondo de ausencia de fundamento. Quiere decir que esto no tiene que ver con la verdad sino con la creación de mundos. Es un fundamento sin fundamento. Porque lo que dice Kant de la práctica estética es que el hecho estético te hace pensar mucho pero no en forma determinada. ¿Se entiende lo que digo? Esto no es sobre la verdad. No hay una forma. Esto es Nietzsche. El artista crea mundos. No hay que responder a una jerarquía que te dice cómo hay que hacer. Vos estás haciendo lo tuyo. Y lo más lindo de todo esto que dice Ritbo que escribe muy bien de todo este proceso la imaginación es una huella en un concepto. Es algo que queda ahí. Ese fantasma. Entonces siguiendo con Ritbo Aristóteles empieza definiendo imaginación en una de sus primeras definiciones como libertad de elección. Como libertad de elección. Ajeno tanto a la verdad como a la faccedad. Lo que nosotros conocemos como ficción. Y eso es lo que dice Nietzsche. El artista es un creador de mundos. Un proyecto es un nuevo mundo. Y se trae al mundo. Y adentro del proyecto hay ciertas lógicas que no tienen que ver con la lógica del mundo. Después estará en el mundo. Siguiendo con Ritbo Aristóteles bueno, esto es muy importante la imaginación como una facultad de variación no sometible a la razón. O sea, si yo quiero un poco pensando en contra del método paranoico crítico sería como decir no es muy sano convertirte en un paranoico de tu imaginación porque en realidad estás tratando de hiper racionalizar algo que no tiene que ver con la razón. Que tiene que ver con esta oscilación con esta variación. Entonces piensen a la imaginación como una lógica como de vibración entre ese salto hacia lo otro lo que el lenguaje todavía no puede decir etc. Pero fíjense es más importante lo que Aristóteles nos dice que no es la imaginación. La imaginación no es sensación no es opinión fíjense que estamos en Aristóteles todavía no llegamos a Kant estamos en Aristóteles. Aristóteles decía que la imaginación no es ni sensación ni opinión ni entendimiento discursivo ni entendimiento intuitivo ni ciencia ni sentido común ni juicio sino que es pero que posee rasgo de todas ellas. Entonces puede ser una puerta hacia todas ellas también. Y este es el texto que estoy cruzando con el de Ritbo este es ya el texto que escribe Geis que nos propone un camino bastante rápido entre esos filósofos griegos Kant y tres instancias de la historia de la arquitectura de la disciplina y tres conceptos de la historia de la arquitectura que voy a desarrollar un poquito no mucho ahora. Pero lo que me gusta de este título que me acabo de dar cuenta hoy es que habla de la práctica de la imaginación como una práctica específica. Entonces si nosotros estamos en la práctica del proyecto arquitectónico nos interesa la práctica de la imaginación arquitectónica que sería algo así como una práctica específica de la imaginación porque un músico usa la imaginación un escritor usa la imaginación bueno ¿cuál es la imaginación que usa el arquitecto? ¿cómo opera esa imaginación arquitectónica? ¿en qué consiste? Y entonces bueno hay un par de cosas ese texto empieza con la definición de la arquitectura de los y nos vuelve a repetir donde encontraba Kant el lugar de la imaginación entre la intuición y la comprensión y lo que dice Kant es que lo que hace la imaginación es que crea esquemas esquemata que son como esas imágenes o prefiguraciones que después permiten entender lo que estoy viendo entender lo que está pasando pero la función de la imaginación es hacer esa conexión a través de este esquema y me gusta mucho como lo explica Ritbo dice los esquemas perceptuales presentes en la memoria son imprescindibles para la imaginación pero fíjense que los esquemas perceptuales en realidad uno lo podría traducir lo que Kant usa fantasmata uno lo podría traducir o Ritbo lo puede traducir como representación entonces ahí ya no me enojo tanto con las técnicas de representación si empiezan a funcionar como esos esquemas perceptuales de la imaginación porque ¿qué es el corte cuando yo estoy haciendo el corte de algo que todavía no está sino su imaginación? y es la forma de otra cosa muy linda que dice Ritbo que es decir la chispa que se estabiliza porque yo hago el corte antes no estaba estabilice esa chispa haciendo el corte el corte ya empezando a hablar como técnicas de prefiguración son técnicas de la imaginación ¿se entiende lo que digo? por eso es muy importante que nosotros no enseñamos un corte hacer un corte dibujando la escalera de acá enfrente porque entonces ahí estoy hablando de representación en el peor sentido de la palabra que es la reproducción de lo ya hecho eso da en la reproducción del poder no, nosotros lo que estamos haciendo es por el contrario una pedagogía de la potencia ¿se entiende? entonces ahí ya me quedo tranquilo los esquemas perceptuales son imprescindibles para la imaginación entonces la imaginación puede forjar las imágenes a través de las representaciones y entonces volviendo a Kant a través de Michael Hayes producto de la imaginación la función del esquema es sintetizar el esquema sintetiza porque me permite después conectar con otras cosas parecidas digamos yo veo algo hago el esquema y ahí enseguida mi memoria me empieza a asociar con cosas que ya he visto o ya he conocido ¿se entiende? la variedad de sensaciones y objetos empíricos de la intuición los sintetiza a través del esquema para convertirlos en imágenes que recién ahí pueden ser procesadas por el entendimiento esto si yo empiezo a hablar de un esquema sintético ya es diagrama ya es diagrama como lo usamos nosotros ¿se entiende? usado de esa manera cualquier corte es un diagrama pero ahora voy a hacer un detour un pequeño sí vamos a badear un poquito este charco y vamos a hablar un poco de tipo porque es un concepto central en la enseñanza del proyecto de arquitectura y ha sido totalmente malentendido y acá en esta facultad hay un gran 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 malentendido respecto a este concepto es una tragedia lo que sucede en esta facultad con este concepto el concepto como nos interesa a nosotros el primero que empieza a usar esta palabra es Cuatremer de Quincy un teórico de la arquitectura digamos académica francesa él hace un diccionario y esta es una de las palabras que él define en su diccionario generalmente nosotros entendemos tipo como esta idea del modelo que hay que copiar realmente ponemos a tipo ahí abajo hay un modelo hay un partido que es un esquema una L y mientras más te acercás a ese modelo mejor estás mejor no te sacás porque hiciste lo que la cátedra tipológica espera de vos de hacer del tipo bueno ahí estaríamos dentro de la lógica de la composición que Ritbo lo define usando a un filósofo ya medio como latino del medioevo que este chico lo llamaba este tipo lo llamaba como la lógica de los elementos pero dentro de esa lógica de composición pensando en lógica de elementos los elementos son fijos son constantes y la lógica combinatoria es estable entonces hay unos elementos no muchos hay una cátedra que define que hay ocho elementos de la arquitectura y yo dije columna no, no es un elemento de la arquitectura ah bueno si la columna no es un elemento de la arquitectura yo no entiendo nada bueno pero acá hay una cátedra que dice que la columna hay ocho elementos de la arquitectura nada más y la columna no es uno de ellos imagino también que tiene una serie de combinaciones posibles hay ocho elementos y hay una serie de combinaciones estables y ya está y mientras más canónica sea tu forma de combinar es decir más parecida sea a una buena combinación hecha por un buen arquitecto mejor ¿se entiende? bueno no es así y Cuatremer no habla así Cuatremer pone al tipo como la regla que va a combinar los elementos de la arquitectura Cuatremer también limitaba un poco todo esto esto lo llamaba innovación no ¿cómo lo llamaba? él hacía una diferencia si ustedes leen esto era invención esto era invención si vos te quedabas dentro de los elementos de la arquitectura vos estabas haciendo invención ahora si vos te ibas por afuera lo tuyo era aberrante porque lo que estabas haciendo estabas innovando vos eras un monstruo no merecías pertenecer a la disciplina de la arquitectura lo que yo vengo a decir en el placer de la creación que es el texto que está en la cátedra es que ahora con los elementos extradisciplinares de representación las técnicas extradisciplinares que el collage la secuencia etcétera incluso con todo lo post digital lo que podemos hacer es básicamente innovar introducir elementos extra arquitectónicos en el canon de la disciplina y que eso es lo que hay que hacer ahora porque Cuatremer lo escuchamos un poquito después no lo escuchamos más porque escribió hace 300 años entonces en realidad acá estamos en el tipo como la regla que permite la combinación de los elementos y esto es lo que dice Cuatremer el tipo no es la imagen de algo a copiar no es el modelo digamos a copiar es la regla para producir un modelo entonces no estamos en la lógica de composición estamos en la lógica de la alteración y esto ya es otra vez ritmo que decía este filósofo la lógica la lógica de la alteración es una lógica combinatoria basada en combinaciones variables de elementos y relaciones a la vez continuos y discontinuos y acá vuelve sobre Kant entonces la imaginación con sus imágenes estáticas diagramáticas entonces ahí pongo imaginación diagramática como la chispa que se estabiliza la imaginación con sus imágenes estáticas diagramáticas implican recíprocamente al sentido y al sinsentido genera una chispa que se estabiliza cuando impera la lógica de la alteración la imaginación abandona el segundo plano y ocupa casi por completo el escenario es un escenario más bonito el escenario de la imaginación es un escenario más bonito y volviendo a Hayes para que vean que estamos siempre cruzando estos dos textos el esquema es la regla para producir una imagen en el acto de esquematización un proceso dinámico que tiene que tiene lugar en la imaginación ya el esquema mismo es un proceso dinámico y es la imaginación funcionando y esto vuelve a ser Kant entonces ya ven que ni siquiera el esquema es algo fijo el esquema era esa síntesis de los elementos de la realidad que permitía conectar la sensación con el entendimiento me van siguiendo más o menos bastante complejo entonces lo que nos dice Hayes de esta nueva forma de entender el concepto de tipo esta formulación de tipo permite una gran libertad de relaciones entre sensación memoria e imaginación al tiempo que insiste en armonías y resonancias entre partes componentes es bastante parecido a lo que dice Kant que hace la imaginación ¿se entiende? entonces el tipo empieza a ser el esquema el esquema tipológico empieza a ser una herramienta de la imaginación y no de la composición fíjense que estoy diciendo que composición es todo lo contrario de imaginación composición es repetición repetición y no imaginación es innovación la imaginación crea la composición repite ¿se entiende porque en realidad es a través de tipo llegar al concepto kantiano de esquema de imaginación y de diagrama y Rudolf Wittkower es un historiador del arte alemán con una gran tradición de la historia de la plástica con sus profesores digamos con toda una rama del análisis formal sobre todo pictórico y lo que hace él se va a Italia a todas las casas a todas las villas que construyó Palladio y con sus alumnos las mide y produce estos dibujos ahí están viendo las no sé cuántas y la última final él dice son las plantas esquemáticas de 11 villas el dibujo número 12 es el diagrama general de las plantas de Palladio él encuentra ese esquema que le permite analizar las continuidades de estas villas que son todas distintas tienen programa distinto algunas son hasta caballerizas unos son palacios otros son casas de campo otros son caballerizas es decir que forma sigue función olvidate el programa es todo distinto los materiales son todos distintos algunos son de piedra otros son de ladrillo otros tienen un pedazo de madera entonces el material tampoco es entonces la estructura tampoco es ¿qué es? lo que se mantiene ¿cuál es el proyecto? es el diagrama ¿está? entonces Hayes nos dice que el esquema que encuentra BitCover totaliza la Villa Tipo como la sistematización geométrica matemática de las plantas domésticas de Palladio aquí en realidad Hayes se está encontrando también con Kant porque en las primeras de las definiciones universales que él necesita Kant cuando pasa de la lógica antropológica de la imaginación que funciona perfecto a una lógica casi como universal necesita encontrarse con la matemática y esa es la crítica que le hace Ritmo pero acá digamos Hayes estaría hablando de ese primer Kant ese esquema sería también geométrico lo que empieza a conectar todas las cosas en definitiva es la forma y las lógicas de proporción etcétera no está tan mal tampoco a nosotros nos sirve y nos quedamos un poco con eso ¿no? BitCover demuestra la fuerza de la imaginación esquemática o la imaginación diagramática como la práctica interpretativa de un formalismo trascendental el estudio profundo de la forma de la que hablaba el lunes entonces para terminar con Hayes por ahora un ratito todas las villas todas las casas de Palladio por diferentes que fueran compartían un diagrama estructural común un sistema geométrico ordenador diagrama sistema geométrico ordenador que no era inmediatamente aparente que estaba latente y podía descubrirse con mediciones y dibujos y eso es lo otro importante no se ve no está hay que encontrarlo ahí el diagrama funciona como una herramienta analítica a veces lo usamos así de esa manera tenemos un precedente específico y usamos el diagrama para analizar el orden geométrico ordenador y a partir de ahí ya estamos en abstracto y podemos después trabajarlo ¿se entiende? y esta es una frase que en inglés funciona mucho mejor diagram is imagination diagram is architectural imagination at work que podría traducirse de dos maneras el diagrama es el trabajo de la imaginación arquitectónica o el diagrama es la imaginación arquitectónica trabajando porque el diagrama es ese esquema que produce la imaginación para conectar lo exterior a lo conocido es la herramienta proyectiva para crear nueva arquitectura ¿se entiende el concepto? entonces ahora vamos a definir diagrama o vamos a hablar un poquito del diagrama y esto es lo que yo estoy proponiendo para mi tesis doctoral está en una parte de mi tesis doctoral está esto porque yo lo que digo es que habría que separar el diagrama como herramienta gráfica es decir como esquema dibujado como dibujo como gráfico de la práctica diagramática porque eso es lo que no se entiende no se entiende la idea de la práctica diagramática que tiene que ver con imaginación con todo lo que estoy hablando ahora con transposición formal ¿y qué es lo que ha pasado? esto lo leo porque es como lo escribí no sé si está bien está mal pero sí lo escribí en los últimos años ha resurgido el interés del rol del diagrama en el proyecto de arquitectura su potencialidad como herramienta gráfica ha sido explorada en variedad de experiencias pedagógicas y prácticas profesionales recientes si tomamos como punto de partida este recorte del debate disciplinar contemporáneo en toda tesis de doctoral te piden que tenga su recorte nos permitimos proponer aquí que la inmediatez de la herramienta ha dificultado la posibilidad de conceptualizar ahí está mal conceptualizar el funcionamiento de la práctica diagramática como el momento propositivo del proyecto arquitectónico porque si me siguen la práctica diagramática es el esquema es la imaginación es el momento propositivo del proyecto arquitectónico que funciona a través de transposición procesional formada todo lo que acabo de decir entonces para ponernos de acuerdo en ese otro significado del diagrama como instrumento gráfico estas son las definiciones que uso yo en clase estas son las teóricas que yo doy diagrama cuando estamos en clase es un diseño es un gráfico que explica más que representa no está representando no hay no es figurativo no hay nada parecido a eso y muestra disposición y relaciones y esto vendrá de algún diccionario partes con el todo valores relativos es un gráfico que informa relaciones etcétera entonces ahora tres definiciones de diagrama gráfico que nos sirven a nosotros durante el transcurso del cruzado Edward Tafti es un autor no sé es muy raro es un yankee muy raro que hizo unos libros hermosos que se llaman se llaman Graphic Display of Information básicamente es el que inventa la infografía o que inventa esa disciplina digamos empieza a hablar de las logies como es informar con imágenes informar con gráficos entonces él usa algunos ejemplos de la historia no me voy a demorar en esto pero este es el ya saben que es la invasión a Rusia de Napoleón y ahí está como empiezan en París el millón de soldados y como llegan 50 mil básicamente estamos viendo 950 mil muertos en este gráfico y como hay geografía y espacio entonces van al este van al oeste van al este y vuelven al oeste y es invierno verano y el tiempo entonces cuando leo lo rosa o no sé qué color es ese espacio y tiempo coinciden pero negro no porque no estoy yendo atrás en el tiempo estoy yendo atrás en el espacio entonces yo también tengo que saber leer esto hay una eso es lo que tiene cada gráfico cada infografía tiene un código que hay que descifrar que es abstracto que si no lo entiendo me queda fuera de la información y hay otras cosas que son abajo la temperatura y los cruces están en nombre de las batallas y los cruces de los ríos y vemos como se muere gente en las batallas pero también cuando cruzan los ríos congelados y se gangrean los pies etcétera y este también lo cuento fíjense un diagrama como un gráfico sintético que informa hay una epidemia de cólera en el centro de Londres y hay un tipo un doctor que está bastante preocupado porque se está muriendo la gente y no sabe por qué y básicamente empieza simplemente a contar una rayita por cada muerto en su dirección postal entonces los parámetros de este diagrama son muy simples se murió o no se murió y dónde dónde vivía el muerto toda la información que el tipo necesita y le pone una rayita y se da cuenta que hay más rayitas al lado de esa bomba de agua y básicamente el tipo va y le habla a las autoridades y le dice es el agua viene del agua esto y los tipos no le creen y va a la noche y rompe la bomba y John Snow es el que inventó la epidemiología es decir la ciencia de las epidemias y básicamente gracias a esto se dio cuenta de qué carajo estaba pasando y a partir de esto sabemos que el cólera viene del agua contaminada entonces un diagrama literalmente te puede salvar la vida en el sentido que también que estás en medio de un quilombo y no sabes qué carajo hacer y el diagrama te aclara lo que está pasando por eso es un dibujo sintético que aclara y si el diagrama no sirve no es un diagrama ¿se entiende? tiene que servir el diagrama si no no sirve bueno ahí se me corrió Allen lo que dice Stan Allen que todavía no es muy en realidad en inglés sale mejor que en español yo encontré instrucción pero podía ser también proyección no está muy claro pero básicamente el diagrama te permite hacer algo el diagrama es como una instrucción para hacer algo por eso este funciona muy bien porque esto es bailar el tango este diagrama te permite bailar el tango lo que importa es el tango ¿se entiende? me permite llegar a otro lado por eso la idea de que el diagrama es prefigurativo está antes de que se haga lo que se va a hacer entonces eso le saca le saca importancia a la belleza gráfica del diagrama ¿qué carajo me importa? bueno aparte que esto es lindo lindo y vale plata ¿qué carajo me importa si esto es lindo o feo? yo lo que quiero es bailar tango ¿se entiende lo que digo? me sirve para hacer otra cosa que en este caso es no morir en el campo de batalla si me están atacando por la izquierda porque esto me está explicando cómo girar mi pelotón ya siempre lo dije esto hay uno de ahí que debe tener una corneta que va a hacer un ruido especial en medio de todo el quilombo y ahí el que está al lado se tiene que mover de una manera y después hay como una repercusión del movimiento pero básicamente en algún momento alguien funciona como eje de rotación entonces me gusta también porque esto es una operación formal ¿se entiende? en definitiva hasta por ahí Kant tenía razón y todo tiene que ver con la geometría con las formas y entonces ahí podemos leer las plantas de arquitectura como instrucciones para la casa que se va a hacer en el caso de esto la Bilsaguá por supuesto que importa que este es un dibujo extraordinario de la arquitectura pero y yo no digo que importa más la casa que este dibujo pero este dibujo es para hacer la casa entonces de alguna manera eso es la lógica prefigurativa de cada una de las técnicas de representación que usamos no es la casa tampoco es la representación de la casa porque la representación de la casa incluye cuatro plantas más 17.500 cortes puede ser una axonometría ¿se entiende lo que digo? bueno y después lo que nos sirve a nosotros es anterior a eso es la lógica de organización que es lo que nos permite o leer la lógica diagramática un poquito más como sintética y gráfica de Rem Colchaz y acá lo mostraban los chicos de Manía el otro día y lo que más me gusta de esto es que esto ya es una operación de transposición formal porque este diagrama no era para ese proyecto este es un diagrama que lo usó para un proyecto anterior que se llama ZKM y el tipo estaba haciendo un proyecto que no le salía era como John Snow se le estaban muriendo los pacientes estaba en medio de un quilombo y tenía gente elaborando ese estudio y no tenía la más puta idea que hacer con un proyecto muy complicado y el tipo de repente en esa chispa que se estabiliza ve este dibujito y dice me puede servir eso es un acto de la imaginación me puede servir y la transposición es decir esto que estaba para otra cosa lo traigo para esta cosa y ahí lo convierto en otro diagrama porque lo que cambio es la lógica con la cual lo voy a interpretar es el mismo dibujo pero ahora es otra cosa entonces ahí ve las rayitas pueden ser losas o pueden ser pasillos entonces esto puede ser planta o corte amarillos son todo el programa que le pedían que son todos los libros producidos en Francia después de 1950 a la eternidad ese era el programa todos los libros que se publican en Francia tienen que llevar una copia a la biblioteca nacional de Francia lo cual es una locura todo disco todo bueno y después ahí en esa masa de información le llama así escarba espacios de la sociabilidad para que digamos rodeado de información la gente tenga nuevas ideas y eso va a ser el bar nada eso entonces después es un diagrama arquitectónico sí pero aquí fíjense ya hay una una arquitecturización bastante potente de este diagrama porque acá lo junta con otro concepto de él que es todo lo que él había escrito sobre el rascacielo americano y básicamente lo que hace es poner nueve ascensores en una planta muy profunda de 80 por 80 y dice con esto elimino los pasillos porque en vez de moverme en horizontal me muevo en vertical yo voy a entrar por una gran planta baja y voy a tomar el ascensor a donde me lleve y esos circulitos es lo que está diciendo que conecta con qué cosa y a diferencia de lo que decía Maní el otro día no hay ninguna necesidad acá no está encontrando una necesidad funcional esto es pura imaginación pura imaginación no hay ninguna necesidad entonces él va escarbando y ahí va encontrando absoluta libertad de opción como dijo Kant que era la imaginación y va pensando cosas y después hay cierta metáfora de huevos o de óvulos embarazados pequeños fetitos flotando en una en un útero líquido amniótico habla de eso de acá saca Toyo Ito la mentira esa que le dije a los chicos el otro día de la transparencia seca y la transparencia húmeda porque en realidad su Sendai MediaTek no es más que esto construido de alguna manera Toyo Ito le ha robado mucho a Coltas bueno nada y ahí están la libertad absoluta es tan libre todo que hasta las vigas le puede operar porque lo que estamos viendo en negro son vigas pero que son mucho más grandes de lo que necesitan y entonces como tiene mucha más luz de lo necesario le puedo hacer agujero donde yo quiera entonces el tipo se libera hasta de la estructura entonces uno podría decir que este edificio es pura imaginación digamos pero nada lo explico rápido la idea de bueno entonces ese es el edificio digamos con todas sus técnicas de representación este es el diagrama estas son como las instrucciones las reglas para hacer este es el esquema las reglas para hacer ese edificio y por eso el chiste es que es una patente porque en definitiva todas las patentes son esquemas son reglas para hacer cosas legales y si vos haces una cosa parecida a lo que está ahí te hace juicio porque estás infringiendo tu ¿cómo se dice eso? copyright tu derecho de autor copyright bueno nada patente para la estrategia del vacío método siempre lo leo método para definir un edificio a través de la ausencia a través de la manipulación de la ausencia de edificio bueno hemos hablado nosotros ¿no lo grabamos? todo bien perfecto hemos hablado de forma mucho más clara con Diego sobre esto para un poco conversando con Santi Santi Pistone nos hacía preguntas a Diego sobre su práctica profesional Diego tiene muy en claro cómo usa el diagrama él en su práctica profesional y yo contestaba desde la práctica pedagógica del taller cómo usamos nosotros el diagrama a mí me parece que sigue estando muy claro si ustedes leen esto por ahí después de haber escuchado esto tal vez la chispa se estabiliza en algo y después está el texto en el que más nos ha servido y esto es otra cosa me doy cuenta haciendo esto que nosotros tenemos solo 5 textos 5 hay que leer solo 5 textos y los textos tienen 2 páginas cada uno o sea son 10 páginas nos echan de cualquier universidad seria si eso es la bibliografía de toda una estructura pedagógica bueno le hemos sacado mucho jugo a estas páginas mi yo estoy en imploración ¿existe esa palabra? mi consejo es que estudien porque hay cosas que nosotros podemos hacer acá hay cosas que puedo decir yo pero hay cosas que ustedes tienen que aprender y aprender se aprende estudiando haciendo y después estudiando entonces lean porque evidentemente estos textos han sido muy productivos para nosotros como herramienta de la caja o del archivo han sido súper súper productivos de acá es donde sale el concepto de transposición de este texto pero de la decimoquinta lectura yo leo este texto hace 20 años y en una de mis relecturas encuentro transposición y digo acá está la clave porque Stan Allen es muy mentiroso no es un escritor de primera línea es un escritor que copia hace copy paste digamos es un gran acumulador como Solá Morales un gran acumulador te das cuenta de dónde y aparte es un gran mentiroso porque no cita y vos te estás dando cuenta que está robando a algún lado pero no te dice de dónde no es un texto de primera bueno no importa ahí está transposición en definitiva lo que nos sirve de este texto que es el menos abstracto de todos porque habla de la materia de los diagramas se acerca a la práctica de producción porque esto está cerca del materialismo que hablaba el otro día que es Marx materialismo histórico transformación de la realidad Marx Althusser práctica ¿se entiende? no es un idealismo es un materialismo entonces la materia de los diagramas nos acerca a la práctica habla en forma más concreta y empieza a decir cosas que nos interesan muchísimo dice cosas como esta un diagrama es un dispositivo gráfico que señala relaciones entre materia e información y esto es otra cosa yo lo debería poner en dos cosas distintas hablando ahora de arquitectura como nada puede entrar o salir de la arquitectura sin adoptar formatos de representación ¿qué es lo que hizo BitCover para aprender de la Villa de Palladio? fue midió o hizo dibujos necesitó el diagrama necesitó transponer digamos esas casas en esos dibujos ¿y qué hacemos nosotros para hacer un edificio? hacemos dibujo para poder hacer edificio entonces evidentemente entrar y salir de los formatos de representación es fundamental ¿cómo convertir un dibujo en un edificio? ¿cómo convertir un edificio en un dibujo? eso es los mecanismos de conversión entre las técnicas de representación que también se pueden hacer entre las técnicas de representación él a eso lo llama transposición entonces las operaciones de transposición son conversión y tienen que ver con relaciones concretas no tienen que ver con el significado que esa es otra de las grandes batallas que hay que pelear eso se pelea en otras en otras escuelas digamos en otras escuelas la pelea es contra los que creen que la arquitectura todavía los que todavía creen que la arquitectura es un lenguaje y hablan de significado la arquitectura no es un lenguaje es una práctica ¿se entiende? es una confusión también fundamental esa no la tenemos acá porque el postmodernismo acá no llegó porque acá trazamos mucho más que 30 años acá trazamos 80 entonces nos salvamos del postmodernismo porque nunca dejamos de ser modernos bueno entonces las operaciones de transposición que es conversión de un sistema a otro se realizan basándose en relaciones concretas y aparte esas son las instrucciones que nosotros le damos porque le decimos analice lógicas formales de este dibujo haga una maqueta no construya nada que no aparezca en el dibujo entonces sea concreto nada desaraza acá nadie viene a hablar de muchos de ustedes ayer hablaron y dijeron tensiones espaciales ¿cuándo en esta cátedra hablamos de tensiones espaciales? y tengo un amigo que es periodista y me dice ¿qué es la tensión espacial? ¿el espacio está así? ¿qué es eso? entonces eliminamos bajamos el umblar de zaraza porque hablamos de cosas concretas ¿de dónde sacaste? por eso hablamos de la evidencia de la transformación material que tiene que ser concreto cada una de esas operaciones que ustedes han hecho en esta cátedra son operaciones de transposición porque fueron de un lado a otro de un medio a otro de un corto a una exonometría de un dibujo a una maqueta ¿se entiende? y fueron tomando decisiones concretas porque si no no lo podrían haber hecho no lo podrían haber hecho entre cuatro personas se tuvieron que poner de acuerdo en qué era lo que estaban haciendo todo esto si queremos aprender pongámonos de acuerdo que queremos aprender queremos saber de qué carajo se trata esto si queremos seguir tratando esto como una cosa oculta esotérica de la inspiración divina bueno si vayan por allá siguen hablando de cosas raras pero si realmente queremos hablar inteligentemente es decir con criterio con comunicación con entendimiento bueno hablemos de cosas concretas evidencia de las prácticas si no hay transformación si no hay relación activa con lo real es zaraza y no es productivo porque no produce una transformación positiva de valor social o de activación social o lo que quieran ponerle y entonces esto es muy clave para Allen porque es la batalla que él está peleando él no está peleando la batalla con los tipológicos no le importa eso él está peleando la batalla con los posmodernos entonces dice los diagramas no se descifran de acuerdo a conversiones universales las relaciones internas se tramponen de lo gráfico a lo material o espacial a través de operaciones parciales relaciones concretas operaciones parciales eso es una transposición y una conclusión que hemos sacado de algunas lecturas que hemos hecho es que un diagrama arquitectónico porque no nos interesan todos los diagramas porque no somos no sé analistas de sistemas somos arquitectos nos interesan los diagramas arquitectónicos entonces un diagrama arquitectónico es un gráfico sintético que muestra relaciones entre actividad forma y espacio si me permiten esa definición y entonces ahora tenemos que hablar de espacio ¿qué es espacio? volvemos a esta idea de que el proyecto arquitectónico bla 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 dispositivo espacial el resultado del proceso arquitectónico del proyecto arquitectónico tiene que ser un dispositivo espacial entonces ahora tenemos que hablar de espacio nosotros para hablar de espacio encontramos que este pequeño texto es muy productivo porque habla de Heidegger si hablamos de espacio tenemos que hablar de fenomenología que nuevamente no es abstracto es también bastante material en el sentido que es concreto porque está hablando de la experiencia concreta en el mundo la fenomenología es la rama de la filosofía que más se separa del idealismo no quiere estar en la cabeza no quiere estar en las ideas quiere estar en el cuerpo ¿se entiende? entonces ¿cómo vemos? ¿cómo sentimos? ¿cómo ocupamos el espacio? y Heidegger por más complicado que sea es el capo de esto entonces si vamos a estar hablando del espacio vamos a tener que hablar de Heidegger sí o sí y hay que leerlo un poquito más y ahí Franco traía el librito chiquitito de Heidegger y no se lo acepté porque no iba a tener tiempo de leerlo para hoy y todo esto sale de este libro de Heidegger que Heidegger escribe Heidegger porque es alemán sobre Chillida se hace amigo de Chillida lo conoce en un par de reuniones y él escribe como una serie de cartas que después publica hablando de esta cuestión del espacio y estos chicos españoles hacen como una mezcla medio rara medio complicada pero de esta lectura nosotros sacamos esto que tiene que ver con esta idea de volviendo a esta idea kantiana del esquema como la síntesis formal como la lógica geométrica inherente veíamos que podríamos empezar a decir que deberíamos hablar del concepto de volumen que en definitiva es geometría para empezar a hablar de espacio todos los espacios son volumétricos ¿por qué? porque el espacio ya está conformado si no, no es espacio el espacio ya está conformado o ha sido conformado porque si no es vacío de alguna manera esa es la paradoja del vacío y lo que dice Heidegger es que el vacío es ¿no? no está conformado y el hombre opera la cultura opera y delimita los espacios siempre están delimitados y esos límites nuevamente por eso porque estoy en contra de esta idea de hablar tanto en metáforas porque no son metáforas son concretas son específicas y son materiales es decir reales y yo estoy en el espacio y el espacio tiene límites porque el espacio está delimitado y esto no es una locura ni es complicado son volúmenes por eso es simple sencillo transparente por hacer el chiste porque esos son los espacios y habría como dos grandes materiales con los cuales trabajamos los arquitectos el vacío para conformarlo en espacio y la materia los materiales para conformarlos en más arquitectónica ¿está? entonces nosotros como proyecto pedagógico nos interesa los procedimientos de formalización y no solo eso ¿cómo podemos enseñarlos? ¿cómo podemos enseñar los procedimientos de formalización? que en realidad todos son prácticas diagramáticas lo querramos o no porque Kant no te está diciendo te está diciendo bueno los que sigan mi teoría imaginan y los otros no no es así la imaginación es universal entonces lo que yo estoy tratando de trabajar en estos últimos tiempos es sacarnos de la lógica que Catera Royce es rara no señores esto es universal lo que ustedes aprenden acá es universal no es que nosotros queremos o nos gusta es lo que pasa es como se hacen las cosas es así punto es universal ¿se entiende lo que digo? ¿qué es el proyecto de arquitectura? yo no quiero decir que me parece a mí que es el proyecto de arquitectura yo quiero que ustedes entiendan qué es el proyecto de arquitectura punto después ustedes en el proyecto de arquitectura que quieran pero la imaginación es universal porque es humana somos seres humanos porque imaginamos hay que ver qué es lo que imagina el perro pero el perro con esa imaginación no hace ninguna práctica ya no nos dijo Althusser ¿se entiende? entonces yo estoy hablando de conceptos fundamentales y no de una posición ideológica ni formal formalista ¿se entiende lo que digo? esto no es algo raro esto es lo que es porque por eso somos el ciclo básico que en realidad debería llamarse ciclo fundamental porque acá estamos hablando de fundamentos fundamentos entonces si nos ponemos de acuerdo el volumen es una forma tridimensional a nosotros nos interesa rápido trabajar en tridimensiones no queremos mediar con la representación bidimensional porque eso achata la imaginación arquitectónica a organización en planta esta es una facultad que achata la imaginación arquitectónica porque ustedes solo proyectan en planta en esta facultad solo organizan programas de la forma más mediocre posible y después así tenemos la arquitectura que tenemos en esta ciudad que por suerte es plana porque si encima tuviéramos topografía no quiero ni imaginarme la bosta que tendríamos de arquitectura porque en corte ustedes no hacen no definen un proyecto en corte es más tienen que buscar un terreno rarísimo que siempre en la barranca que hay como 10 metros para forzarlos a pensar en corte que falta de imaginación de los docentes que necesitan un terreno raro para que ustedes proyecten en corte discúlpenme chicos la verdad entonces el objeto es materia conformada el espacio es vacío conformado eso nos pusimos de acuerdo y para entender espacio para entender volumen tenemos que entender esta lógica de fondo figura y el contorno como la línea que separa fondo de figura y como ya sabemos ya nos dice la gestal esto es binario y ambivalente porque fondo y figura intercambian posiciones es una vibración está cerca lo que dice Kant que es la imaginación porque aparte hay que imaginar para después al espacio hay que imaginarlo señores porque es transparente ¿qué quieren que les diga? es como que yo les digo que acá hay un espacio y acá hay otro espacio y que acá hay un plano que está separando este espacio y este espacio ¿ustedes lo están viendo? no, no está hay que imaginarlo porque el espacio del escenario está definido por el escenario que es un objeto material hecho con fenólico pero lo que está definiendo es esta línea y fíjense a mí me gustaría que la primera línea diagonal del socotroco ese que tenemos coincida con esta línea así se define mejor el espacio escenario pero no, no coincide entonces ¿qué? ¿una diagonal? o está mal hecho y bueno, está mal hecho esto es mala arquitectura ¿se entiende lo que digo? entonces hay que imaginarlo al espacio porque es transparente no está es vacío conformado pero sigue siendo vacío fíjense no hay nada acá bueno entonces para que ustedes entiendan la idea de volumen y la idea de escala es que nosotros en las teóricas hacemos estas cosas les muestro la galería de Uffici y la unidad de habitación de Berlín y les digo es el mismo volumen por supuesto que no es el mismo volumen tiene el mismo tamaño puede meter la unidad de habitación de Berlín en la galería solo que uno es un vacío conformado es decir un espacio y el otro es más arquitectónica conformada es decir un edificio y podemos ver que puede haber muchas relaciones interiores yo podría hacer muchos diagramas analizando el espacio interior de la Uffici piso por piso ventana por ventana me puedo imaginar una retícula de relaciones tridimensionales de la misma manera que puedo hacer una axonometría transparente de la unidad de habitación de Marsella y ver todos esos volúmenes espaciales interiores cada casa es un volumen espacial interior cada dormitorio es un volumen ¿se entiende? entonces volúmenes arquitectónicos que adentro tienen volúmenes espaciales y eso es un poco lo que hacemos cuando decimos bueno hacemos estos pliegues que están ya delimitando espacio ¿qué están haciendo los pliegues? están creando espacio porque están delimitando le decimos bueno ahora encontrar cuáles son los límites de tu espacio con eso conformarlo en volumen por eso es una transposición de positivo a negativo decimos básicamente de volumen espacial a volumen material ¿está? es la primera operación una de las primeras claras operaciones de transposición que hacemos en el taller y entonces eso nos permite entender esto como un volumen arquitectónico conformado de volúmenes espaciales y ahí podemos hablar de coreografía recorrido de organización de un espacio grande chico porque después entra la luz oscuro y abajo de todo está la retícula que es ese diagrama que habla Kant de las lógicas subyacentes formales etcétera a nosotros nos falta esto nos falta retícula como concepto no lo hemos usado y tenemos que trabajar un poquito más habría que ser como más serios con las formas etcétera y después decimos bueno los cortes la representación es una lógica bidimensional es una proyección porque tampoco existe ese corte láser en la iglesia y para ver realmente el espacio para ver la tridimensionalidad tengo que entenderla en los dos ejes y por eso nos sirven estas maquetas que hace ¿cómo se llama este pibe? ¿el italiano? mal con ¿dónde sale? lo debería tener acá y no lo tengo Moretti estas son las bueno lo lindo de esto es que este es el arquitecto estos son dibujos que hace Eisenman sobre Luigi Moretti una obra de Luigi Moretti y que se puede entender así porque Luigi Moretti interviene la arquitectura así porque estas maquetas son de Luigi Moretti él lo que está haciendo es mostrándote el volumen espacial conformado por el contorno interior de los muros de la iglesia te dice esto es el espacio es un volumen y te lo muestra como para decirte ¿no lo ves? acá está y es lo mismo que hace esta piba que te hace el espacio abajo de la silla el espacio bajo la mesa no lo ves al espacio acá está flaco este es el espacio de 100 sillas abajo de 100 sillas no ves el espacio en el que estás ocupando en el salón en donde estás este es el espacio te tiene que sacar afuera para mostrártelo porque generalmente no lo vemos no vemos los espacios no vemos el espacio de la escalera ahora yo quiero decir esta es la única profesión para no decir disciplina ya ustedes quieren ganar plata quieren tener sueldo no poder ganar un laburo esta es la única profesión que le importa el espacio no hay otra profesión que le importa el espacio el espacio arquitectónico digamos y entonces nosotros somos los que tenemos que ver espacio entonces ¿cuál es mi obligación como docente del proyecto de arquitectura? enseñarlos a imaginar espacios entonces ¿cuál es la práctica pedagógica que yo tengo que establecer para que ustedes puedan empezar a imaginar espacios? ¿se entiende lo que digo? entonces yo les muestro estas cosas chillida positivo negativo y todas las operaciones de mataclar que esto es lo otro importante yo les muestro gente que trabaja con la cosa misma esto no es una representación del espacio esto es un espacio siendo un agujero en una casa de piedra entonces más fuerte que esto imposible esto es trabajar con la cosa misma entonces no es una representación es el espacio y eso hacemos siempre nosotros en los momentos abstractos cuando ustedes hacen un pliegue es eso que está ahí y cuando hacen el volumen es eso que está ahí es ese espacio no está representando otra cosa es ese espacio cuando hablamos de las maquetas chiquititas diagramáticas de 8x8 por ejemplo no están representando un edificio de 30x30 son lo que son y hablamos del espacio que está ahí está miniaturizado y de alguna manera hay imaginación escalar porque me estoy imaginando estar ahí adentro bienvenido solo que es fluctuante como dice Kant que es la imaginación es una vibración porque me lo imagino chiquitito me lo imagino grande al mismo tiempo porque aparte estoy trabajando con la cosa misma y la definición de los espacios entender que puede ser tan fuerte como esto que es decir cortar la masa para expresar un volumen espacial como esto que es delimitar espacios con luz porque ahí hay un plano que está delimitado ahí hay un volumen espacial que es más luminoso que está determinado por como la luz entrando por un lugar está pegando en la pared y a su vez está en el aire hay un plano transparente que yo lo puedo atravesar es un portal porque este espacio en luz es en cuña es un volumen puedo estar adentro o afuera si ustedes han ido al teatro rosarino van a ver como son cracks para hacer espacio con unos spots y entras y salís de esos espacios ¿se entiende lo que digo? entonces por eso enseguida es fenomenología porque tiene que actuar la luz por eso nos sirve este texto cortito que en realidad lo que hace es hablar de ciertas operaciones arquitectónicas y básicamente lo que interesa es que de toda la lógica disciplinar le interesa aquella que tiene el espacio como protagonista y esto es algo que tiene esta cátedra que no es muy común que es que trabajando con el diagrama lo informamos fenomenológicamente así porque la práctica diagramática que se hace en otras facultades queda en lógicas formales la práctica fenomenológica que se hace en otras facultades nunca sale de ahí le hablan al ladrillo la pachamama lo que sea lo que tenemos nosotros es que tenemos una pata abstracta muy fuerte y una pata fenomenológica muy fuerte y eso es lo que le ofrecemos a ustedes enseguida estamos trabajando con el espacio a través del diagrama eso es una es una innovación pedagógica que proponemos nosotros no conozco de otra cátedra y no estoy diciendo de esta facultad estoy diciendo de las escuelas que conozco y conozco muchas escuelas entonces enseguida ir a la arquitectura entonces Cortés está hablando del espacio contenido que es el volumen espacial configurado por superficie muraria hay una predilección en realidad básicamente esto es en contra de la de la falacia del espacio continuo del espacio del movimiento moderno ni siquiera los espacios de Mies que supuestamente son continuos son continuos siempre porque aparte contrario a todos los miecianos que no entendieron nunca a Mies Mies no es acerca de la construcción Mies es tectónica pura y los espacios continuos de Mies están todos articulados clásicamente tienen todas las volutas solo que son están conformados con vacíos y yo puedo entender ejes de circulación porque las luces hacen líneas en el espacio los zócalos hacen líneas en el espacio determinan puedo hacer un montón de análisis que hizo como hizo Peter Eisman sobre Moretti puedo hacer un montón de análisis de subdivisión espacial en las lógicas de Mies entonces esto es en contra de la falacia del espacio continuo el espacio continuo no existe el espacio continuo es aquel de los que no ven la contención del espacio digamos la subdivisión del espacio y el ojo crítico del arquitecto debería empezar a ver dónde están todos esos espacios contenidos que aparte son transparentes y aparte están unos dentro de otros porque hay algo que yo no puedo hacer yo no puedo poner un objeto dentro de otro objeto pero puedo poner un espacio dentro de otro espacio es muy fácil de hacer entonces el espacio contenido es el volumen espacial configurado por superficies murarias una calle puede ser un espacio contenido una buena calle es un espacio contenido está contenido por las dos fachadas si tienen la misma altura mejor porque casi que hago el plano de cierre del volumen interior si yo me voy más alto ya salí de la calle ¿se entiende lo que digo? bueno y ahí nos habla de dos conceptos el concepto de piedra hueca que tiene que ver con un efecto de espesor murario porque Kant era un tipo que quería construir con piedra pero ya no puede construir con piedra entonces hace un efecto de espesor murario para conseguir horadaciones profundas para conseguir efectos espaciales interiores para manejar la luz esa piedra hueca nosotros la llamamos poche también pero Kant la llamaba piedra hueca y en el mismo texto de Cortés está lo que dice Venturi en complejidad y contradicción y Venturi habla de un interior contrastado con el exterior como un signo de complejidad y contradicción en la arquitectura básicamente como signo de arquitectura si es complejo y contradictorio es arquitectura acuérdense lo que decía Kant de imaginación que está en esa fluctuación que no termina de poner palabras entonces si hay complejidad y contradicción es arquitectura y para eso hay que contrastar el interior con el exterior entonces este es en contra del otro mito de la continuidad interior-exterior del movimiento moderno porque el vidrio no es transparente chicos no existe eso de continuidad interior-exterior cuando lo veo afuera es opaco y cuando lo veo adentro veo el plano entonces básicamente seguir esos dos mitos el del espacio continuo y el de la continuidad interior-exterior es el mar arquitecto no entender la complejidad de la contradicción la necesidad de contener volúmenes espaciales entonces Venturi habla del poché abierto son esos espacios intermedios entre contornos murarios lo que Kant llamaba piedra hueca para hacer una ventana este tipo lo está llamando poché abierto hay cosas ahí adentro de ese poché pero él lo usa para diferenciar formalmente el interior del exterior le gusta eso que el exterior sea recto y el interior sea curvo que el exterior sea blanco y el interior sea amarillo separar el interior del exterior entonces el poché gráfico es esa herramienta que me permite imaginar una piedra hueca un poché abierto y es una estrategia gráfica que resalta la masa que delimitan los espacios y eso puede ser un muro un espacio técnico 50.500 pues el baño y entonces básicamente sería decir esto no es solamente un contorno sino que es un contorno grueso que separa una figura exterior de un interior hay una diferencia en ese poché gris puede haber circulaciones baños o caños o simplemente espacio entre capas material porque más que más ahora incluso por ejemplo si usted piensa en las bibliotecas que ustedes hicieron ustedes no tenían un muro exterior tenía una piel que a veces tenía dos metros de profundidad entre contorno exterior y contorno interior porque así como ahora una pared es un ensamblado de sistemas y rápidamente mostrar todo eso que estamos diciendo en arquitectura no voy a explicar este proyecto pero básicamente decir que todo esto que estamos diciendo fíjense el espacio creado por la luz la diferencia entre el contorno exterior exterior el exterior que se está metiendo con la madera el interior que es blanco el espacio contenido contenido y conectado pero la lógica de conformación de dos espacios de un espacio dentro de otro espacio uno es horizontal otro es vertical uno es claro y brillante el otro es opaco entonces el contraste estoy también puedo ser parte de ese plano que delimita el contorno de los dos volúmenes yo siempre muestro esto y digo si ustedes ven blando esta figura esta foto la figura que aparece más fuerte es el vacío conformado nunca mejor dicho es un vacío conformado es ese volumen por el que está entrando la luz que aparte está ahí arriba como para hacerlo más vacío todavía y si yo lo veo blando es más potente esa figura de ese volumen que la de el volumen que conforma la escalera entonces yo siempre muestro este corte y ahora hice este dibujito para mostrar el poller ese es el poller que conforma el espacio que acabamos de ver no me importa que ahí arriba hay otra sala y que abajo por ahí hay otra sala en lo que a mí concierne eso es poller poller abierto diría Venturi ¿por qué? porque está conformando y me gusta pintar también el exterior para demostrar que hay un contorno exterior y un contorno interior el contorno exterior está definiendo el volumen de la masa arquitectónica el contorno interior está definiendo el volumen espacial interior contenido ¿se entiende? y este es el dibujito que hicimos después de la que leímos esto hice ese dibujito y después se ha abierto entonces los dos contornos entonces poller rápidamente hay otro texto que nos sirve para contar la historia del poller y yo me voy de ese texto y empiezo a contar esta historia del proceso proyectual de las cuatro fuentes de la Basílica no bueno arranco con San Pedro pero voy rápido acá esta es la San Carlino o San Carlo de las cuatro fuentes de las cuatro fuentes en Roma de Borromini entonces el tipo para imaginar esto primero empieza a dibujar y lo que empieza a dibujar es un contorno borroso que empieza a delimitar ese volumen espacial interior ahí le toca un terreno horrible un cachito que sobró en una esquina es una de las iglesias más chicas de Roma en otra imagen yo muestro que esta todo este espacio entra en una columna de San Pedro en lo que San Pedro pone piedra para hacer una columna entra esta pequeña parroquia esta pequeña capilla bueno y el tipo de a poquito va conformando ese contorno porque lo que interesa es delimitar el volumen y hay una zona que simplemente pinta de gris porque todavía medio que no sabe que puede hacer después lo organiza un poco y se va acá teniendo tanto espacio como para hacer otro eje y volver a delimitar un espacio y hacer como una capilla dentro de mi iglesia y hay otro lugar que todavía no se sabe muy bien que es acá es cuando está organizando como el contorno interior se va a conectar con el contorno exterior el resto es poché el poché también viene de hacer esas rayitas hacer esas rayitas en lápiz es hacer el poché dibujar el poché y entonces acá después encontró la escalera dijo acá que no sé qué carajo hacer llenarlo todo de piedra o qué me entra una escalera en espiral así hermosa entonces el poché te da tiempo es una forma de priorizar en dónde voy a poner mi tiempo qué es importante en el proyecto a nosotros no importa el espacio a nosotros no importa el espacio entonces usamos el poché para delimitar esos volúmenes contenidos después vemos el programa los espacios tienen programa nos importa más el programa de los espacios principales después vemos dónde ponemos los caños después dónde ponemos el baño después definimos qué es importante y qué no después lo charlamos pero nunca te vamos a pedir la escalera el primer día el baño el primer día porque eso es lo que menos importa en la arquitectura chicos cómo pueden enseñar arquitectura de dónde están los baños dónde se vio eso y cómo aparte te lo van a pedir la primera semana es una locura es una locura y ahí el tipo tuvo tiempo porque hasta borró mini necesita tiempo todo proyecto es un proceso necesita tiempo hay cosas que se tienen que hacer primero para poder hacer cosas después y no puede hacerlo el final en el principio y no puede hacerlo el principio en el final y un docente tiene que saber dónde está el principio qué se hace en el principio dónde está el final y qué se hace en el final y es muy importante también que sepa qué se hace en el medio si no tenés idea qué se hace al principio en el medio al final no des clases de proyecto arquitectónico porque no sabés qué carajo estás haciendo porque no entendés la práctica del proyecto arquitectónico porque aparte yo no estoy diciendo mi opinión estoy diciendo cómo es se entiende que yo estoy tratando de eliminar mi opinión acá porque si yo le estoy mostrando evidencia de una práctica material una de las iglesias más hermosas del mundo y el tipo necesitó tiempo para encontrar lugar para poner la escalera entonces si Borromini necesitó tiempo usted que está en proyecto 1 lo que quiere decir cuarto año es decir a la mitad de su carrera ustedes también necesitan tiempo bueno nada eso el poller después lo usa la academia fíjense que le estoy mostrando barroco después le estoy mostrando digamos un neoclásico clasicismo en la academia usa el poller para acomodar las cosas que no sirven que no importan para poder producir lo que yo llamaba la enfilada es decir esta lógica de volúmenes contenidos organizados en una secuencia lógica y ejes etcétera bueno nada pero yo no estoy en la historia no soy un romántico no estoy haciendo cosas que no se pueden hacer estoy hablando de un premio Prisker y como él también usa el poller para ganar tiempo para hacer un proyecto de la puta madre entonces dice yo quiero que mi porque fíjense como piensa está bien empezar metafóricamente porque la imaginación va por donde él quiere entonces él dice yo quiero que mi que mis termas sean como fisuras en la montaña y yo estoy entrando en una roca fisurada que metió agua ahí están las piedras la roca fisurada pero ahí ya hay una imaginación arquitectónica esto es un diagrama arquitectónico porque acá hay información materia y espacio porque él ya sabe más o menos cómo es esto y se va acercando cada vez más porque fíjense que ahí sabe ya la temperatura del agua no sólo el tamaño de las piletas de agua sino la temperatura del agua esto es súper preciso no hay cualquier cosa y acá esto ya es posee gráfico porque claramente esto no es sólido ahí están todos los baños todos los cambiadores todo lo que Kant llamaría espacio servido no, espacio sirviente que sirve al espacio que es el espacio servido entonces estos son los espacios que importan son los pasillos las comunicaciones el recorrido que se convierte en pileta porque yo voy caminando y hay una escalera y bajo y voy al agua y tengo que estar en bola y tengo que saber dónde me voy a poner primero y todas esas cosas y hay otras cosas que no voy a contar que tienen que ver con tectónica pero hay otras prácticas más cercanas a nosotros los seres humanos que no hacemos terma en Suiza sino que hacemos casita y lo están usando para proyectos domésticos y si esto no lo ganaron el Pritzker andan cerca deberían ya a esta altura si no lo ganaron pero entonces ahí adentro hay muebles baños cocinas y lo que te está mostrando es el patio de ingreso el patio central y los espacios contenidos del Libby y por afuera es de piedra y tiene una figura y esa figura exterior se mete en este espacio que es un espacio interior-exterior porque denota la piedra como exterior pero está adentro entonces es un exterior interiorizado no es un afuera es un exterior interiorizado pero este es el adentro que tiene otro material otra textura otra geometría hay una diferencia hay una complejidad y una contradicción entre la adentro y la afuera entonces es arquitectura y si esto es un cielo raso suspendido más espacio técnico que eso no hay el techo de arriba es distinto del techo de abajo es un cielo raso suspendido en el medio habrá aire cucaracha no sé qué habrá aire acondicionado caño eso aire acondicionado lo que se necesita entonces ahora vamos al concepto más complicado de entender que en realidad lo voy a decir lo más claro posible el volumen espacial que nos interesa los volúmenes espaciales que nos interesa que son los que ocupamos los volúmenes espaciales contenidos arquitectónicos son transparentes porque si no no nos podríamos ver digamos o sea se entiende lo que digo son transparentes están actuados por la luz son fenomenológicos son reales no es una abstracción y me permiten ver otros espacios porque los espacios están adentro de los espacios entonces nunca lo he explicado más claro que eso los volúmenes espaciales son transparentes punto los volúmenes arquitectónicos pueden serlo yo no digo que no porque puede haber un volumen literal de vidrio y sería transparente pero el volumen podría ser opaco porque de ladrillo o sea el volumen arquitectónico puede ser transparente y puede ser también opaco los volúmenes espaciales arquitectónicos son todos transparentes bueno hemos leído este texto muchas veces el más productivo de todos yo hace 20 años que leo esto me río cada vez que lo leo es muy gracioso hemos tratado de aclarar algunas cosas entre nosotros y decimos transparencia ¿cómo la define Rowell? percepción simultánea de distintas ubicaciones espaciales si yo puedo ver distintas ubicaciones espaciales estoy en frente de la transparencia la transparencia me permite eso si no, no si hay un muro no puedo ver lo que está atrás si hay vidrio puedo ver lo que está atrás puedo ver dónde estoy y puedo ver lo que está atrás eso es transparencia así entiende mi cerebro ¿se entiende? mi cerebro entiende eso veo dos espacios o tres o cuatro simultaneidad la transparencia literal es inherente a la sustancia ya aclaré si yo hago un volumen de vidrio mi volumen es transparente si yo hago una ventana la ventana es transparente ahora la transparencia formal podremos decir transparencia espacial tal vez yo creo que ya es hora de poner transparencia espacial es inherente a la organización tiene que ver con la lógica de organización formal esto empieza porque él empieza analizando cuadros porque viene de la misma de la misma escuela de teoría del arte de beat cover y entonces después define intersecciones y su proposición en configuraciones fluctuantes comportamiento multifusional de la forma y entonces acá el tipo hace una comparación no voy a contar la teórica que dura una hora y media pero digo así el tipo dice bueno el post cubismo el cubismo acá ¿qué hace Picasso? Picasso lo primero que yo veo es un contorno lo primero que veo es un contorno y en ese contorno veo al clarinetista ¿y qué pasa? veo que el contorno veo que la figura y el fondo comparten la misma lógica geométrica entonces yo lo que veo es a través de la figura veo el fondo por ende mi figura es transparente tengo un clarinetista que me deja ver lo que está atrás ¿qué piola? dice esto es una boludez total en cambio lo que hace Braque es un contorno quebrado del que lentamente que lo primero que veo es el fondo lo primero que veo es el fondo lentamente de ese fondo empiezo a armar la figura del clarinetista del portugués que es un guitarrista está cantando Fado una noche muy melancólica en Lisboa y nunca lo termino de armar está tocando la guitarra puedo hasta ver el movimiento de la guitarra puedo hasta sentir ese aroma que hay ahí puedo ver el gesto de tristeza en la cara hacia abajo ¿por qué? porque es un contorno quebrado y hay una ambivalencia ¿qué está haciendo eso? está haciendo que mi imaginación espacial actúe está escaneando tratando de ver qué pasa ahí entonces lo que le gusta a Rowe es que esto activa nuestra imaginación espacial nos hace pensar un pensamiento es un hecho estético entonces como dice Kant es un pensamiento que llama a muchos pensamientos pero ninguno determinado por eso es una buena obra de arte y entonces dice esto es lo máximo porque es lo más plano posible pero tiene todas las profundidades posibles esto es lo que está más en fluctuación es el post-cubismo de Fernand Leyer porque no sabemos si está vertical horizontal si está adelante si está atrás qué está adelante qué está atrás esto es fluctuación pura es imaginación espacial pura y nosotros estamos ahí definiendo siempre pero nunca nos decidimos por eso nosotros usábamos a Braque lo usábamos Picasso cuando trabajamos porque le creemos a Rowe creemos que Braque es mejor que Picasso o que Braque entendió una lógica del contorno quebrado mejor que Picasso y entonces ya no estamos en la relación binaria fondo-figura que siempre es ambivalente siempre olvídense esto no es que esto es siempre una cosa y la otra fondo y figura están imbricados porque si no tampoco Picasso sería acopado Picasso es acopado pero lo que Rowe está diciendo es esto esta lógica de la transparencia espacial los contornos quebrados que nos permiten ver esa ambivalencia de la figura ¿se entiende lo que digo? más o menos porque Le Corbusier pintaba así estaba en eso no le gustaba el cubismo no le gustaba el poscubismo él era mucho más entre comillas racional e inventó el purismo para trabajar con la pureza de las formas pero ahí siempre ven que el contorno nunca se sabe de qué figura es hay un juego de qué está adelante y qué está atrás dónde termina la botella y dónde empieza la taza y no se sabe qué es vertical y qué es horizontal porque a veces hace como una axonometría porque estoy viendo de mi jarra de cerveza estoy viendo la vista y la planta también entonces hay una ambivalencia y lo que dice Rowe que siempre lo explico con planos habría que empezar que estos en realidad son contornos de volúmenes habría que hacer un dibujito en donde estos planos porque por ahí Rowe lo pensó en plano porque el tipo está pensando nada más que en plano pictórico y listo ahora nosotros como estamos hablando de tres dimensiones estamos hablando siempre de volúmenes empecemos a ver esos planos como plano de contorno de volumen pero yo lo veo ese plano y a través de ese plano veo el volumen de la casa no me digan que no el volumen arquitectónico pero también veo este otro plano el que está estoy viendo el que está adelante y el que está atrás este es el que está adelante configurado por el voladizo y este es el que está atrás configurado por las columnas y ese también me delimita un volumen yo lo que estoy viendo son volúmenes ¿y qué estoy viendo? los dos volúmenes al mismo tiempo uno dentro del otro también con un objeto arquitectónico entonces esa es la potencia de la transparencia formal de la que nos habla Rowe él le llama transparencia fenomenal ahora hablando de fenomenología y de espacio me parece que está perfecto como lo usa esto es una transparencia fenomenal estoy viendo dos volúmenes estoy haciendo algo imposible mi cabeza está viendo dos volúmenes al mismo tiempo y no son dos volúmenes al mismo tiempo porque estos son los volúmenes que establecimos por estos planos pero hay más volúmenes hay más planos y yo puedo delimitarlos y si aparte lo empiezo a cruzar con los planos horizontales empiezo a entender la lógica volumétrica de la organización espacial de Le Corbusier porque acá estamos viendo un volumen arquitectónico que tiene socavado un volumen espacial que es exterior pero que también es interior porque ahora estamos en la parte interior de ese volumen y ese volumen también tiene otros volúmenes porque está el volumen espacial de la cocina por eso le pinta el cielo raso de otro color para que yo vea que ese es un volumen espacial y después por eso pinta de blanco el tapial ese que me separa porque quiere que yo entienda que forma parte de este volumen el cielo raso forma parte de la cocina no hay duda el tapial forma parte de la doble altura en la que estoy yo porque tiene el mismo color de la pared y esto no es ciencia ficción ni zaraza es pintura que es una capa material real concreta y es una decisión y esto tiene geometría dimensión escala esto no es zaraza esto es arquitectura y entonces esto como la máxima demostración del volumen arquitectónico configurado por una sucesión de volúmenes espaciales interiores e imbricados está el volumen transparente del espacio y después está el volumen macizo que es como si le hubieran pegado una piña al volumen como si desde afuera le hubieran pegado una piña y hubiera entrado ese coso ahí y literalmente casi como que uno ve ahí está la tensión espacial que genera eso y estamos en un volumen estoy viendo al otro volumen estoy viendo al exterior que también está trabajado como volumen entonces ahí ven la transparencia de los volúmenes espaciales es muy simple no es tan complicado es re simple y después acá no hay tanto poche hay como hay una por eso es tan interesante lo que hace Le Corbusier porque con muy poco espesor material consigue esa riqueza espacial y esa concatenación y después está esta lógica de que no sé por acá acá hay un espacio como la de los conjuntos que forman parte tanto de este como de este y nuevamente esta casa no se construyó así tal cual pero si yo estuviera en este espacio me daría cuenta que estoy en los dos al mismo tiempo porque el tipo me pondría un piso acá que se iría y que se uniría con esta pared y que yo vería esto entonces yo digo ah estoy en este espacio pero también vería este cielo raso que sería blanco porque conociendo Le Corbusier esto sería blanco y esto sería blanco también y acá estaría el otro piso ah pero también estoy en este espacio entonces acá estoy en los dos espacios al mismo tiempo eso es transparencia formal simultaneidad bueno y a todo esto si no llegamos a tectónica no sirve para nada y entonces es un texto muy cortito el que usamos para explicar tectónica estructura construcción tectónica y lo que le Sekler nuevamente de Harvard Sekler es el que vuelve el profesor de historia que contratan después de que Gropius después de que echaron a Gropius echan a Gropius porque el tipo echó a todos los profesores de historia o sea en Harvard durante Gropius no se enseñaba historia se enseñaba Gropius lo único que importaba era Gropius y la arquitectura no su arquitectura moderna porque tampoco le mostraba mucho Le Corbusier y eso entonces los yanquis se dan cuenta que este alemán lo fletan y en el 50 a principios de los 60 vuelven a contratar a un tipo a un historiador para que les dé historia y este es Edward Sekler que se murió hace muy poquito y a lo que le interesa es que nos pongamos de acuerdo en el uso de las palabras porque claro le llega a una facultad que todo el mundo dice cualquier cosa nadie tiene una disciplina para nombrar las cosas y el tipo se pone como loco y dice bueno a ver muchachos cuando decimos estructura ¿qué es estructura? cuando decimos construcción ¿qué es construcción? y cuando decimos tectónica ¿qué es tectónica? pongámonos de acuerdo entonces un par de cosas muy bonitas que sirve para conectarlo con imaginación la palabra tectónica deriva de la misma raíz griega que encontramos en tecnología y arquitectura nos recuerda la capacidad humana básica de dar forma visible a algo nuevo bastante parecido a lo que dice Kant que hace la imaginación dar una imagen a algo que no existía y aparte viene de Tecné que tiene que ver con conocimientos de principios con hacer y fabricar perdón está mal eso difiere de hay como que en el hacer y fabricar interesado eso sería del artesano y no sería del conocimiento en cambio el Tecné tiene que ver con esta lógica del saber desinteresado pero lo bueno es que volvemos a Aristóteles que dice a Tecné como una acción a partir del cual el hombre produce una realidad que antes no existía bastante parecido a lo que hace la imaginación entonces por eso me gusta que cierra esta charla conectando tectónica con imaginación vamos a Zekler ¿qué es lo que dice Zekler? ¿qué es una estructura? es un sistema o un principio es una lógica que hace frente a las solicitaciones de fuerzas a las que un edificio se ve solicitado puede ser la lógica del poste de Intel la lógica del pórtico la lógica del arco la lógica de bóveda la lógica de cúpula así quisiera yo que se estudiara se enseñara estructura en esta facultad estructura no es hacer los números estructura es imaginar esto estructura debería ser imaginación de estructuras porque los números lo hacen los ingenieros y aparte hay programas de computación que lo hacen mucho mejor que los ingenieros entonces nosotros tenemos que imaginar estructuras ¿qué es construcción? construcción es la realización concreta de un sistema poste de Intel se puede hacer en madera o en piedra o en acero pórtico se puede hacer en hormigón o en acero ¿se entiende? son dos cosas distintas por supuesto para construcción que tenemos que saber materiales métodos entonces yo creo que así se debería enseñar construcción en esta facultad no debería haber producción edilicia y materialidad debería haber construcción uno dos y tres construcción uno materiales construcción dos sistemas construcción tres gestión listo chau y entonces tectónica ¿qué es tectónica? es la cualidad expresiva de la relación entre forma y fuerzas es un resultado visual es como yo pongo en juego eso entonces un concepto estructural implementado en construcción nos afecta desde ciertas cualidades que tienen que ver con el juego de fuerzas y la disposición de partes pero que no pueden ser descritas en términos de estructura o construcción solamente el lenguaje que uso para construcción el lenguaje que uso para estructura no alcanza para explicar lo que está pasando está pasando otra cosa entonces la tectónica es una idea estética tiene que ver con una lógica plástica articulación plástica acá volvemos a riesgo sobre Kant ¿qué es una idea estética? es la representación de la imaginación que ofrece ocasión para pensar mucho sin que sin embargo pueda ser la adecuada a ningún pensamiento determinado entonces no alcanza a ser comprensible del todo con el lenguaje por eso es tan difícil hablar de arquitectura porque no no se puede explicar tan fácil qué es lo que está pasando en un edificio qué es lo que hace San Carlos de las cuatro fontanes entonces ¿qué es lo que dice Rigo sobre Kant? a partir del material que la naturaleza real te ofrece la imaginación que es una capacidad cognoscitiva productiva es poderosa en la creación de otra naturaleza es creación pura entonces volviendo a Zekler ¿qué es lo que nos dice de tectónica? a través de la tectónica el arquitecto hace visible con una fuerte declaración la clase de experiencia estética que es dominio del arte en este caso la experiencia de las fuerzas en relación con la forma de un edificio y si aparte lo vemos desde la lógica del espacio solo vemos esto desde los espacios porque esto podríamos estar hablando de los contornos interiores o de los contornos exteriores porque es una relación visual no voy yo a tocar el ladrillo yo estoy en un espacio y veo los contornos ¿por qué? porque el espacio es transparente los límites del espacio arquitectónico son las superficies los contornos murarios o no que lo definen si en esa superficie yo estoy haciendo un juego de relación de fuerzas y materiales estoy experimentando porque tectónica tiene que ver con la empatía viene también de la misma tradición alemana formalista alemana tiene que ver con la empatía lean el texto de Zekler básicamente yo siento mi cuerpo siente lo que entiende está haciendo la estructura con digamos la gravedad con el peso del edificio si hay una viga muy grande si está pesado ¿se entiende? es empatía es fenomenología pura entonces es espacial o el espacio lo permite y ahí hay que hablar de proporción de un montón de cosas y para terminar digo que nos falta retícula no hemos trabajado como no trabajamos tanto retícula mucho de lo que hacemos queda en lo intuitivo está muy mal eso deberíamos informar un poquito más hablamos un poquito de módulo y de teselado cuando hacemos pantalla pero no es suficiente hay que hablar más de retícula y entender esa lógica geométrica que supuestamente es ese formalismo trascendental del que nos está hablando Geis que aparecen en los diagramas parece que no estamos entendiendo toda esa potencia de imaginación que hay en ese fondo de geometría y nada simplemente para terminar digamos como algunos de ustedes han podido usar algo de estos conceptos en reinterpretar fíjense que ahí ya hay retícula estamos trabajando con retícula esta es como la más arquitectónica de todas la grilla de los nueve cuadrados que en realidad si ustedes vienen les propongo que el lunes a los que quieran venir yo voy a hacer una charlita de genealogía de pedagogías lo que yo muestro en esa diapo de naranja es realmente mostrarlo hay un ejercicio que se llama la grilla de los nueve cuadrados que es de Colin Rowe y de John Heddu que trabaja con esta lógica y ahí está solo que no la hemos hecho consciente pero este sería el insumo este sería el diagrama y está bien hecho porque esto realmente es algo que ellos habían traído de otro lado y esto ya está operativo trabajado con geometría con como dijimos que tenía que tener materia información y espacio entonces es un diagrama arquitectónico y nada eso tridimensionalizado lo que puede hacer esta es la transposición digamos de una lógica bidimensional a una lógica tridimensional y después bueno las materializaciones esto es un poco usar la axonometría para hacer una maqueta sin hacer una maqueta estos chicos no sé si hicieron esta maqueta hicieron estos estas axonometrías que te permiten trabajar en 3D en 2D y después la lógica el poché para trabajar donde puede haber programa y el corte con los volúmenes espaciales bien determinados y todo viene al principio o sea que acá hay mucha imaginación ¿no? tengo que imaginar y después acá ya rápido la tectónica con la lógica estructural con la famosa vía Bierendel nos vamos a hacer famosos por usar algo que no sabemos qué es la vía Bierendel les digo a los que no saben es un sistema de pórtico continuo lo suficientemente amplio como para poder ocupar el espacio entre la lógica horizontal de abajo y de arriba nada más y con eso yo puedo camuflar los verticales en columnas porque como yo no veo la trama de abajo ni veo la trama de arriba porque está en el piso en el cielo raso esto podría ser una vía Bierendel y nosotros estaríamos volando en el aire y ni lo sabemos pero eso es todo un sistema de pórtico continuo generalmente se hace en hormigón en acero también pero generalmente el hormigón funciona bastante bien bueno ahí está y ven ahí un poco como se está articulando todo eso y ya acá cuando hacemos esta transposición arquitectónica empezamos a ver escala y posibilidad de circulación he visto que hay muchos proyectos que tienen cuatro núcleos parece que cuatro núcleos funcionan bastante bien porque casi que te organizan la lógica de los nueve cuadrados cuatro núcleos están en los nueve cuadrados y eso es ¿saben con qué estamos trabajando ahí? con el diagrama de Palladio con el diagrama de Palladio bueno nada la transposición del sitio dos diagramitas y bueno la imaginación yo creo que al final el edificio queda muy losificado y hay muy poca de la continuidad espacial que aparentemente nos contaban porque ¿dónde está esa continuidad espacial? acá no hay está como mucha losa mucho cielo raso y muy poca esa continuidad que imaginábamos pero igual proyectazo quiero decir que en realidad los resultados del proceso validan el proceso o sea si al final terminamos con muy buenos edificios la cosa vale la pena y como estamos teniendo estos resultados tenemos una obligación cada vez más grande para pensar qué es lo que estamos haciendo para universalizar la propuesta porque si no me pasa que me preguntan ¿qué es lo que hacen? y no tengo idea lo hicimos re bien pero no sabemos qué carajo estamos haciendo entonces a mí me sirvió mucho poner todos los conceptos juntos que no son muchos pero articulan algo así como una pedagogía diagramática de los fundamentos de la arquitectura y entonces está bien que esté en el ciclo básico y con eso termino y abrimos para preguntas y gracias por venir porque hace mucho calor aplausos